...consultas, Sofín. A ver, decime. Varias consultas te tendría que hacer, ¿no? Pero en particular... Empezá. ¿Vos eras de agarrar, por ejemplo, cuando encontrás un lombrijo en la mano? ¿Era de agarrarla? Me daba un poco... Me daba un poco de cosita, ¿no? Me daba y me sigue dando, estoy honesta. Bueno... Igual me encanta ver... En mi casa tengo un patio chico con un poco de tierra y me encanta ver que haya lombrices porque ayudan a que esté el jardín lindo. Bueno, de eso vamos a hablar ahora específicamente, ¿no? De lo importante que son las lombrices. Y yo tengo una consulta para hacerte a vos. ¿Tú sabías que en Inglaterra existe el Día de la Lombriz? ¿En serio? Sí. Me acabo de enterar. Mirá qué bien. Y esta charla nos va a llevar, por ejemplo, a darnos cuenta de la cantidad de yerba, por ejemplo, ¿no? Que los uruguayos tiramos a diario después de consumir el mate. De todos estos temas es que vamos a hablar con Fernando Muñoz, nuestro invitado, que va a llevar adelante, con otras personas obviamente, una jornada de lombricultura en Atlántida el 22 de abril. Primero que nada, corresponde darle los buenos días, la bienvenida. Bienvenido. Y que nos explique esto que es la lombricultura. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá. Es un placer a través de ustedes poder difundir esto, que es algo tan natural y tan simple de hacer. No tiene misterio de ningún tipo. Y la lombricultura es antiquísima. Están, digamos, nos ha acompañado la humanidad y de hecho nos ha permitido hacer cantidad de cosas siempre y cuando no interferimos y no la malogramos. Porque como toda cosa naturaleza es exacta, no se puede interferir. ¿Qué es la lombricultura específicamente? La lombricultura es la cría o reproducción de lombrices. Las lombrices, es decir, hay mucha cantidad de lombrices de todo tipo, inclusive de mar, pero estas lombrices que hablamos nosotros tienen una característica especial. Son epigeas, o sea, no les gusta enterrarse, no les gusta estar entre la tierra y simplemente se alimentan los primeros 10 a 15 centímetros del sustrato. Si tuviéramos un bosque natural acá en Uruguay, que todavía quedan, vivirían arriba del bosque comiendo hojitas, desechos, y todo lo que la naturaleza ya, en forma microbiana, le deja pronto para que la lombriz lo pueda procesar. Está hablando de la lombriz roja californiana. Correcto. Mal llamadas californianas porque de hecho simplemente les quedó el sobrenombre, porque allá por la década del 20 o del 30, California fue el lugar donde iniciaron cantidad de estudios y diríamos que la marquetinía era la lombriz para funcionar. Muchas veces se dice que en una tierra que está saludable, una tierra que tiene lombrices quiere decir que está saludable. Es verdad. Es así, ¿cuán importante es para cualquier tipo de suelo tener lombrices? La lombriz de hecho tiene una cantidad de funciones, hay cantidad de lombrices, y ustedes se asombrarían de ver cómo funcionan, cómo interactúan en la tierra, no solamente lombrices. Hay una extensa fauna, mesofauna, desde bichitos bolitas, por ejemplo, que todos conocemos, hasta cascaruditos que todos colaboran, y la lombriz simplemente es un escalón más o un eslabón más de esa cadena espectacular. Para que tengas una idea, por ejemplo, en Egipto Antiguo, cuando bajaba el Nilo, iba el sacerdote y clavaba su bastón, y donde encontraba lombrices, estamos hablando del desierto, donde había lombrices, recién ahí empezaba a plantar. ¿Qué significaba? Que la lombriz secundaba por la acción del río con el limo, y ellos vivían de eso, así que ese era importante. O sea que la lombriz es sumamente importante en el ecosistema, y mantener nuestra tierra saludable para cultivar, en fin, lo que haya uno a hacer. ¿Usted se dedica a vender lombrices? Claro. Esto empezó hace cuatro años, cuando dejé mi carrera docente, y una vez que funcioné ese, me dediqué como bien jubilado a estar en mi casa y hacerme el vivero que todavía soñé conocerme, y pretendía cultivar mis propias hortalizas. Mi señora Flores y Pasto, y mi hija, Césped, perdón, y mi hija que le gustan los cactus. ¿Le gustan qué, perdón? Los cactus. Ah, cactus. Simplemente no funciona, porque la arena, por más que uno eche agua y agua, crece un día y el otro día está de vuelta. Porque usted vive en una zona costera, en donde en Salinas el suelo mayoritariamente está conformado por arena. Es toda arena. Entonces, digamos que no tiene nutrientes. Entonces, un poco ya frustrado por no lograr lo que quería, empecé a averiguar y empecé a darme cuenta que, con la investigación que hice, con lo que me informaron, que gracias al humo de lombriz podía lograr algo más. Y bueno, empecé con mi primer... Compré mis primeras 500 lombrices. ¿Dónde compró las primeras 500 lombrices? Hay gente que vende lombrices, gente que está mucho antes que yo, que evidentemente lo hace en forma más artesanal, y le compré las lombrices a una señora de Colonia, que me las mandó gratuitamente, digamos, me las envió, y empecé con 500. A la fecha de hoy, llevo vendidas 53.000. ¿53.000 lombrices? Tremendo. ¿A cuánto más o menos? ¿Cuánto se cotiza la lombriz? Sale un peso cada lombriz. ¿Un peso cada lombriz? Un peso cada lombriz. Mire usted, qué bien. Y no, él, claro, perdóname, Sofi, tiene mucho costo de mantenimiento la lombriz, ¿no? No, no tiene nada, tiene cero costo. La lombriz se mantiene solo, solamente lo que hay que tener cuidado son ciertos parámetros naturales. Yo, por ejemplo, trabajo con agua de lluvia, no admite otra cosa, porque lo demás, lamentablemente, está muy clorado. Agua de lluvia, tener un sustrato, un lugar de come. Desechos orgánicos en mi casa, yo evidentemente que ya excedí la producción de desechos orgánicos y tengo que alimentarla, el alimento con estiércol, con abono de caballo, con conejo, etcétera, etcétera. Pero también lo que ustedes están interesados es que le doy yerba. Y tenemos una materia prima que está con la lombriz. Antes de ir a la yerba, que me parece súper interesante, necesito saber, a ver, reciben las 500 lombrices en una cajita, supongo. Claro, llegar a una cajita pequeña, acondicionadas para el viaje, como yo hago también lo mismo. ¿Y ahí qué se hace? Bueno, simplemente ya le preparé los lechos, que se llama, hay que preparar un lecho. Un lecho significa que hay que poner en un recipiente que las quiera acondicionar. Puede ser una cajita, puede ser un recipiente en tanque de 200 litros. Y hay que tener en cuenta ciertas cosas, que las lombrices tienen su ritmo. No pretendan con 250 lombrices producir humos enseguida. Ellas tienen un ritmo natural. Pero en ese lugar donde están... En ese lugar que llegan, yo les armo un lecho húmedo, por ejemplo, se van a reír, cartón mojado, el cartón, por ejemplo, de un maple de huevos, bien húmedo, eso está bien húmedo, y se le pone, y a ellas les encanta estar ahí. No les gusta la luz, tienen terror de la luz porque se mueren con el sol, entonces son fotofóbicas. Y ellas las ponemos ahí inmediatamente, le ponemos los desechos orgánicos que sacamos de casa, que hay una cantidad de, digamos, hay que tener cuidado con algunos, por ejemplo, los ácidos no van, no va nada condimentado, no puede ir carne, no puede ir leche, ¿me explico? Pero son muy pocos. El resto van todos, bien picaditos chicos y en lo posible húmedos. Bueno, a ver, usted cuántas me dijo que tenía ahora? Vendí hasta ayer 53.000. Lleva vendía 53.000. 53.000. Si yo tengo la costumbre de contarlas... ¿Contar lombrices? O sea, ¿cómo es el tema? Bueno, el tema es muy simple, es muy simple. Hay gente que las vende por puñados y es lícito, pero pasa que yo soy el concepto de que si una persona me compra 500, tienen que ir 500 o más. Totalmente de acuerdo. Porque está pagando por eso. No, menos de 500. Es mi sistema, entonces yo lo que menos vendo son los 150. Eso se llama un pie o un núcleo también llamado lombrices. Va, lombrices adultas, sudadultas, huevitos, que se llaman también cocones porque van adentro. Este lombriz tiene una característica muy especial. Pone todas las semanas dos huevitos y cada huevitos tiene mínimo dos, máximo 18. Así que la capacidad de reproducción es exponencial. Usted debe tener ahora en su casa cuántas. Y bueno, estamos hablando que yo estoy llegando casi a las 250.000. 250.000 en su casa. Usted se da cuenta que tiene en la tierra de su casa 250.000 pesos ahí. Eso, ¿están en la tierra? No, no, no están exactamente en la tierra. En mi casa yo tengo, hice contenedores, apliqué un método de una señora americana allá del año 30, la señora Anne Hapiholt, que armó, ella vivió en un apartamento y quería tener este lombricito y armó cajas. ¿Y qué pasa? Como la lombriz no se entierra, ella dijo, ¿por qué no sube? Entonces hizo cajitas agujereadas y la lombriz cada vez que se termina la comida abajo, sube a la cajita de arriba. Y la cajita de abajo nos queda con qué? Con el humus preparado para poner mis plantas. ¡Qué maravilla! Bueno, y hablemos de la yerba ahora. Bueno, el tema, ¿qué tan importante es el desecho? Esa yerba que nosotros consumimos, que es muchísima la cantidad que se consume en nuestro país. Muchísima. ¿Cómo lo podemos hacer útil? La yerba que es el deporte nacional nuestro, la bebida nuestra, todos tomamos, prácticamente todos, y a mí se me dio por calcular algo, pero un cálculo muy pobre lo hice, calculé solamente que tomaran 160 gramos, un mate muy pequeño como el mío, y que tomaran una vez al día, hay gente que toma dos, tres veces, y bueno, eso da, por ejemplo, para que tengan una idea, en un tramo desde remaso de Mertunia hasta, más o menos, calculé Marindia, en un mes son nueve toneladas de yerba, y le calculé solamente 50% de la población que vive ahí, según el censo del 2011. Así que, estamos hablando de nueve toneladas que procesadas con la lombriz darían cuatro toneladas y media de humus puro. De humus puro que es fundamental para... Es la enmienda orgánica más fácil de tener en la casa para cualquier cultivo. La verdad, no estaba al tanto de esta industria... Igual hay una parte que se me dio, pero obviamente no tenemos más tiempo. El año 2008 hizo un trabajo muy... Yo me basé en eso, un trabajo científico, en el cual probó, porque la yerba no se le puede dar de inmediato, a la lombriz, la matamos de inmediato. La verdad, hizo todo un trabajo muy bien hecho. Lo hizo con la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo tuvo un proyecto que ahora, evidentemente, lo ha diversificado por otras cosas, en el cual se pretendía dar mano de obra y justamente a... Estaban hablando de gente con problemas de discapacidad, que pudieran dedicarse a eso. Es un trabajo simple, no es complicado. Se puede hacer llevar a cabo por, digamos, por jubilado, por gente que no tenga especialización. Y además que es lindo, porque no tiene peligros, es placentero, y la lombriz siempre trabaja bien. Para terminar, descartar la yerba del mate en el cantero de tu casa, ¿está bien o no hay que hacerlo? No, está bien. Lo que pasa es que la estamos aprovechando porque esa yerba, con un debido proceso que no es muy difícil, que se llama compostarla, de repente 30, 40 días, y después se le da la lombriz y la lombriz transforma en algo, digamos, espectacular. Muy bien, qué interesante. ¿La lombriz es buena carnada? Sí, se usa mucho como carnada. Pobrecita. Mucho en Estados Unidos las crían para eso, y hay un americano, un señor de California, que se tomó el trabajo de darle a comer algo fluorescente para que brillen, porque estas se llaman las coquetas rojas, se mueven muchísimo. Claro. Las coquetas meneadoras de ellos. Míre usted, míre usted. No, no, no. No, bueno, no. Me mata. La pone lombriz, trabaja, nos da humus, arregla la tierra y vos la estás dando para comer. Vamos a ver, de los muchos clientes que tiene Fernando, entonces, si alguno lo utiliza para eso o no. Me han comprado, hay gente de los pescadores, de hecho, yo no soy muy procliva a venderlas para pescar. No es que no, me gusta pescar, pero no me gusta darlas para pescar. Está muy bien. Está muy bien. 22 de abril, en Atlántida, la primera jornada de lombricultura, ya saben, pueden ir ahí e informarse un poco más sobre esto. Les quería decir que, por ejemplo, está diseñada esta charla para cualquier persona, en especial apuntamos a aquellos estudiantes de la Facultad de Agronomía o de Trenaria, para ellos hay un descuento especial porque son estudiantes, porque eso va a ser el futuro del país. Claro que sí. Y ellos aprenden. Todos los datos quedan aquí en la producción de Buendía Uruguay para que ustedes puedan, entonces, interiorizarse respecto a esta charla y al trabajo que hace y en todo caso, por qué no, comprar algún lote de las lombricas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su visita. Gracias. Gracias. Gracias.